El cuento del tío, una estafa antigua, conocida pero aún efectiva para estas personas que timan a inocentes con importantes cantidades de dinero. El truco es hacerse pasar por ganador de un premio, solicitar ayuda ya que al ser supuestamente analfabeto no sabe cómo canjear la suculenta suma de dinero. En ese momento aparece otro integrante de la banda que se involucra como transeúnte, aunque su labor es entusiasmar a la víctima. Está el ticket ganador, le muestran que también portan dinero, pero que necesitan una prueba que no se irá con el premio, una suma de dinero. La víctima en este caso ya había entregado 360 mil pesos, los que son introducidos en una de estas bolsas, pero en un descuido esta es cambiada y llena de papeles. Por arte de magia, la estafa está concretada. Al momento de registrarse ya el procedimiento y a identificarse como carabinero, la víctima procede a consultar a carabinero y le indica que estaba siendo estafado. En ese contexto se le consulta mayor antecedente, se procede a una investigación interna por parte de los carabineros que estaban procediendo en el lugar y efectivamente se lleva a cabo que este procedimiento es por la técnica del cuento del tío, donde estas personas ofrecieron un boleto ganador del loto supuestamente y ante esas circunstancias se lleva a cabo la estafa, la cual se concretó. Ofrecen principalmente dinero ante la situación de haberse ganado un premio millonario o alguna situación que tenga que conlleve dinero de por medio, en donde las personas prácticamente caen de forma fácil y le proceden a realizar la estafa para que esto se concrete finalmente. El llamado es a estar al pendiente de esas bandas que siguen operando en el país y que con el copamiento policial que existe en el centro de la comuna ocupan las inmediaciones periferias del centro para esto. En el caso de esta víctima de origen boliviano, la estafa ocurrió en calle Sabela, Comprat, el pasado 29 de noviembre, a plena luz de día. Sí, específicamente es un llamado a nuestros vecinos, a la población a no caer, a no creer y no confiarse de los mensajes de texto o cualquier otro medio tecnológico, redes sociales en donde ofrezcan principalmente dinero. Es necesario llamar a familiares, asegurarse de que efectivamente eso es o no es un procedimiento de que le conlleve un dinero ante un premio que le puedan haber ofrecido. Cuento del tío que aún encuentra a inocentes que son capaces de entregar dinero a cambio de una buena cantidad de ganancias por el cobro de un premio que nunca existió. Ambos ciudadanos peruanos acusados de estafa fueron detenidos por personal policial, ambos con antecedentes anteriores, por el mismo delito.